Como expertos en sostenibilidad, el equipo de Valora lleva más de 15 años desarrollando estrategias y proyectos para apoyar las empresas hacia modelos de negocio más sostenibles. Pero creemos que es necesario una mayor transformación y avance en este ámbito. Para ello es clave el empuje, el compromiso y el liderazgo de todas las personas que componen cada organización. Para apoyar a las empresas ante este reto empresarial, desde Valora tenemos el claro objetivo de mejorar la vinculación de los empleados con los compromisos de sostenibilidad de la compañía, impulsando la transformación organizativa y a la vez mejorando el orgullo de pertenencia. Y para lograrlo hemos diseñado una solución que agrega tres enfoques ya probados. El primero de ellos es usar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030 para disponer de un marco homogéneo y entendible acerca de los nuevos retos globales de sostenibilidad. Si trasladamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestros empleados, esto nos va a permitir que entiendan mejor el porqué de los compromisos corporativos y permitirá que los difundan entre los clientes. El segundo de los enfoques es usar el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para integrar los proyectos que desarrolla cada compañía y apoyar su puesta en valor. Con ello, las empresas consiguen dar visibilidad de forma práctica y aplicada a las líneas de acción en las que están trabajando y a la vez que comunican los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son prioritarios para ellas y están alineados con su estrategia corporativa. El tercer criterio ha sido buscar un enfoque formativo ágil y dinámico como el microlearning, que nos garantice que los usuarios realmente ven los contenidos y aprecian los mensajes. Para ello, la solución de Netix, basada en el ecosistema de aplicaciones Learning Cloud, que ya está siendo usada por más de 50 grandes empresas, nos permite llevar de una forma eficiente, moderna y novedosa la formación y sensibilización a toda la organización. Con todo ello integrado, ponemos a disposición de las empresas que quieran transformar sus modelos de sostenibilidad una solución innovadora que permite realmente que los empleados actúen como motor y fuerza impulsora de un modelo de negocio más sostenible y más responsable.